Dos caballones señores, por el orgullo corrían Aztejita me saltan, en dos tierras se medían El Azteca y el Pico, solo el Pico se quitaría Zaragoza es Pitejito, y la otra banda es Saltar Los dos vainas te decían, traigo todo pa' ganar En dos tierras y en Santana, lo invito, van a dejar En metro dos veinticinco, fue lo que abajo jugaron El cabresto fue en las yardas, el pozo no relevaron Se hablaba de muchos mil en los que a la sorda apostan Las apuestas parejitas no daban ni un favorito Unos iban a adhectar, otros al lepitiquito El Taster de Berriaba no le pongo ni le quito Como en el Moro de Cumpad vino gente de donde quiera Agua, el cantar, Pitejito, Nogales y Magdalena De agua aprieta y de hermosillo vinieron a la carrera Y el dueño de ese caballo desde lo alto de la sierra Cuya ansiedad se encontraba porque tronaran las puertas Sabía muy bien que el picoso no iba a dejar que perdiera Cuando se abrieron las puertas, el carril se enmudeció La primer tierra al picoso con cabeza le ganó Y en el cabresto final pico a la faja le dio La revancha está en el aire, que las tecas se la piden Júntense el mismo dinero y el güero es lo que les dicen Que junto con el caballo los esperan donde viven Ay, que danos que no es el Azteca y el picoso es lo que están viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!